Claro que los tengo, aquí tiene, y también de un tal al, y de un tal al. Exactamente, muchas gracias, pasen y disfruten, tenemos de todo en esta fiesta. Y de todo, quiero decir de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Por favor, por favor, póngale de todo, no importa, whisky, vinibra, vodka, salverde, limón, manzana, uva, pera, con todo. Gracias.